Vajore 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 Arribaribeta, una bachor Oje tutuyons, una bachor Bannabayeso, una bachor Chalet de un minco, una bachor Pasando minco, una bachor Llorione, una bachor Habanabane, una bachor Habachore, habachore Canisayaito, Nairobi Una bachore, un jete y eso Como como yo, a sentir yeye Y tu para mi Una bachore ya Una bachore ya La entienda baña muando Bachore bayeso, no bachotar Turo cua bachore, y gorotar Pasita mueveli, corba tingere Pasita magati, cura leoncuan Turo buicotata, tru cua bachore Yedino boico, tru cua bachore Pasita timoti, tru cua bachore Como vasio kingi, tru cua bachore Pasandibane, tru cua bachore Habachore, habachore Una bachore, una bachore Una bachore, una bachore Debe cominta, no mo chore Sin dio minca, no mo chore Y tu para mi Una bachore ya Una bachore ya Una bachore ya La entienda baña muando Son goyaito, bachore Ya mira yaito, una bachore Con goyaito, una bachore Matarora seito, una bachore Con goyaito, una bachore Con goyaito, una bachore Ya quiere el yo siri Tende enyamara Tendale a mochengor Tende gocheta Ingui te kono Inboque ñamaya Ingui ca ñamaya Tende gochandono Ingui ca ndo ño Tere maro Tendale a suta Inbeque ngomo Ingo cora suta Ingo que ñavera Tendale a raro Abachole Bachole Tendale a yaito Una bachore Durumo soti Enamachole Tendale a mito Tendale a wanguale Y tu para mi Tendale a wanguale 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 Gracias por ver el video.